Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les estoy grabando este video cortito para desearles a todos una muy feliz Navidad. Espero que este tiempo te encuentre rodeado de las personas que amás. Espero que también en esta fecha te puedas conectar un poco con la energía del Renacimiento, la energía un poco de la resiliencia, que te tomes aunque sea cinco minutos para dar gracias por todas aquellas cosas que tenés, por todas aquellas cosas que son bendiciones en tu vida en este momento, para que puedas enfocar tu energía en un lado positivo y en una mirada positiva del porvenir. Te invito a que trates de hacer ese ejercicio, a que te conectes un momento con tu ser espiritual que hoy está conectándose con una energía muy fuerte, como dije, de renacer en sí mismo, renacer espiritualmente. De eso se trata la Navidad. Así que nada, decirles a todos que los amo, les agradezco profundamente el apoyo de siempre. Gracias por compartir todo este tiempo conmigo, gracias a vos que me estuviste mandando mensajes, ya sea por acá, dejándome tus comentarios también, toda la gente que me escribe por privado todos los días y me manda sus mensajes, sus deseos, sus bendiciones. Los mismos deseos y las mismas bendiciones les mando yo a todos ustedes y realmente es el deseo profundo de mi corazón que este tiempo nos transforme, nos transforme espiritualmente, nos transforme desde un lugar profundo donde empecemos a ser más conscientes, estemos en un estado de conciencia diferente para poder empezar a ver el mundo de una manera diferente. Así que bueno, les quería dejar este mensaje cortito y espero que hoy pases con tus seres queridos. Como dije, rodeado de la gente que amás, llenate el corazón de alegría y llenate el corazón de bendición y da gracias por toda la abundancia que tenés hoy a tu alrededor. Y bueno, nos vemos prontito con más predicciones y bueno, mucho más.